Para mí, yo creo que con este programa de Unidad de Víctimas las condiciones están dadas para el cambio social y democrático que necesita nuestro país. Saber de que a futuro vamos a ser reparados dignamente. Y empezamos a salir de nuevo a la calle, empezamos de nuevo a salir al campo, empezamos a creer de nuevo en que el vecino sí puede ser bueno, en que mi vecina puede estar al lado mío acompañándome en tantas cosas. Me parece que es algo que nos va a ayudar a nosotros como campesinos y que nos va a dar un, ¿qué le digo yo?, un jalón muy grande si lo sabemos aprovechar. La mayoría de la gente está muy contenta porque sabemos que esto nos va a aprovechar mucho. He visto el progreso, he visto que ha sido bueno porque nos han ayudado. De pronto toda la gente tal vez espera plata. Y no va a decir mentira, yo también espero dinero. Pero es que eso no es todo en la vida y otras cosas primordiales. Pensé cuando llegamos con las que en la unidad víctima, cuando ahorita que nos hicieron las charlas y tuvimos los talleres, yo pensaba que ya eso había pasado, que mis hijas estaban bien. Pero resulta que me di cuenta que mentiras, mis hijas también les faltaba hacer ese taller porque una de mis hijas lo hizo y me di cuenta en el momento que la doctora le hace unas preguntas, unos juegos y las pone a hacer unos dibujitos que pues uno dice, no, hacer un dibujito no, eso es sencillo. Pero en el momento que le dice, expresa qué es lo que es tu dibujo, qué quisiste expresar en ese dibujo. Ella se puso a llorar y entonces yo me di cuenta en ese momento que ahora esto le sirvió porque ella todavía no había sacado de su corazón muchas cosas y le sirvió a ella para esto, para sacar de su corazón muchas cosas que tenía ahí de tantos años, pero que aún le estaban afectando. Me he sentido apoyada, me he sentido ayudada, realmente he sentido que ahora sí tenemos un acompañamiento, que he tenido un acompañamiento no solo yo sino mis hijas, mi mamá, me he sentido muy bien. Vemos que se está reparando de una u otra manera, esto no se hace de la noche a la mañana, esto ha sido un proceso, pero sé que hay mucha gente que todavía necesitan mucha ayuda, pero que esto es el camino, del camino de llevar a la paz. Fortalecernos con los proyectos que tenemos hacia el futuro, porque uno siempre piensa en un futuro, o sea, uno siempre dice, yo quiero mejorar en esto, en mi vivienda, con mi familia, en mi hogar, y con lo que el gobierno nos está dando es fortaleciéndonos a salir adelante, o sea, no acaban de estancarnos ahí, sino que una ayuda de estas es una ayuda muy buena, o sea, uno las sabe invertir y uno puede salir adelante.